Opino que esta casa es un centro social donde se llevan a cabo actividades totalmente culturales, artísticas, totalmente fuera del sistema, por supuesto, porque el sistema no da ayudas ni da espacios para que la gente totalmente contracultural y alternativa se puedan expresar. Entonces, se ven con la obligación de coger espacios de propiedades privadas, tanto de bancos como de multipropietarios, de ocupar y tomar estos espacios para llevar a cabo su arte, su manera de pensar, su manera de funcionar y de vivir. Si el barrio realmente le molestara, estaría aquí todo el barrio, ¿no? Hemos visto barrios de Barcelona cuando ha habido un problema, como el Floral de la Bargoña en el Born, cuando realmente el barrio está enfadado y ve un problema, sale y se manifiesta lo que ha pasado en San Adrián, con los narcopisos o cupas, lo que ha pasado en el Raval hace unos años y no es el caso. No es el caso, lo que pasa es que están cogiendo totalmente de una manera política, totalmente de una manera falsa, para aprovecharse de un movimiento social, de un movimiento alternativo y político que a ellos no les conviene. Absolutamente, yo no hago un... tampoco, nada, nada, soy un estudiante de una universidad tranquilo que me han preguntado si queríais unas palabras y posiblemente un problema, ¿no? No vino ningú aquí, es que es el problema. Yo sí que he visitado a las meves fillas 15 años en aquella edificación, l'escola a l'horitzón. Yo puedo hablar del barrio, pero esta gente no. Yo sí que no, que todo es mentira, ¿no? Sí, sí, sí. La tira, ¿qué no? Exacte. No, es que avui tenen festa a la universidad. No, 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 perquè s'han desacabat. S'han desacabat? No, s'ha acabat, allò del cap s'ha acabat, no, 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 no sé. Ja està, eh. Pregúntaleu si per què no valen la uni, vull que tenen festa. Teniu festa a la uni? Sí. Quina sort que teniu, eh, us han dado una festa per venir aquí. Por favor. Ostras, sí, sí. Sí, sí, sí. No me puedo, no me puedo. Ustedes amplifican un discurso basado en el odio porque este problema de convivencia no se ha creado, lo han creado los medios que amplifican el discurso de extrema derecha. Nosotros estamos dando voz a los vecinos, como la suya, usted no ha tenido problemas, que ellos nos comentan que sí. Ha vingut amador culido. Ha vingut amador culido. Ha vingut amador culido. Ha vingut amador culido. Estás desinformada, aquí ha habido grupos de extrema derecha agrediendo a los vecinos, tirando incluso explosivos a la gente que estaba ocupando estos inmuebles para denunciar la situación de especulación que se está viviendo y de gentrificación que expulsa a los vecinos del barrio. Correctamente, cuando acabaron las elecciones municipales ya se desinfló el soufflé fascista en el barrio de La Bonanova y todo volvió a la calma hasta el día de hoy, que han sido desalojados para defender a los grandes tenedores de grandes propiedades y amplificar la especulación y los privilegios en la ciudad. Creo que hay una manipulación mediática en las cuales seguramente ustedes están colaborando para amplificar este discurso de odio. Y están ninguneando también las manifestaciones de apoyo que hace la vecindad de Bonanova a favor de colectivos y centros sociales como el que se está desalojando hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!